Hola a todos, bueno aquí estamos en Nahuanagua, en el Drácula Park con mi hermano Gustavo Gutiérrez, el alcalde de Nahuanagua. De verdad Gustavo, esto está quedando espectacular y yo quisiera que nos contaras un poquito qué es lo que va a tener este Drácula Park, qué es todo lo que van a tener las personas que van a poder venir a disfrutar en familia con los niños, con las novias, con los amigos, aquí en este espectacular parque para toda la familia de Nahuanagua. Sí, bueno tenemos aquí en Nahuanagua el Drácula Park, un parque que va a contar primero con una ruta que va a ir desde la casa de San Nicolás con el pesebre y aquí atrás tiene su parque de atracciones donde va a tener un área con beach tennis y una pista de karting para que vengan toda la familia de Nahuanagua vengan con su novio, con su novia, con su rejunte, con quien te quiera venir, aquí estamos aquí en este Drácula Park. No se lo peleen, pronto.